Hola, mi nombre es Claudio Alvarado Lincopi, soy historiador. Desde el 18 de octubre se viene gestando un proceso destituyente, gestado por los pueblos que habitamos Chile y Guelmapu. Este proceso destituyente es contra el modelo económico neoliberal, contra la democracia tutelada, pero junto con el proceso destituyente se viene forjando un proceso constituyente también desde los pueblos. Por eso es muy importante que representantes de estos pueblos estén al interior del proceso de la convención. Yo creo que es muy importante y relevante que hoy día sean mujeres indígenas las que estén en ese espacio. Es por eso que yo estoy apoyando y comprometido con Elisa Loncón. Considero que su caminar, que su proceso ha sido fundamental. Es muy importante que ella esté, así que por eso yo llamo a votar por Elisa Loncón. Gracias por ver el video.